Yo te metes con la mujer de Chú Que vaya la boda la mujer de Chú Que vaya la boda la mujer de Chú Que vaya la boda la mujer de Chú Está bueno, está bueno. ¿Cuándo que entró? ¿Abrieron ahí y habían acabado? Sí, sí. No te confongo, no te confongo un legen. Venga, abriga esa palabra. Que baili la boca, la頭 de yo. Que baili la voz, la pregunta de yo. Que baili la boca, la頭 de yo. Que baili, que baili, pero ten tan sólo. Que baila la moda, la moda en el sol, que baile, que baile, que baile, que baile, que baile, pero sin cachorro. ¡Ay, qué panza! ¡Ay, qué panza! ¡Súper, panza! ¡Rivertas! ¡Ay, qué panza!